Yo, look who fell asleep first. Prank him, John. You already know. En el día de hoy vuelvo a ser el peor padre del mundo. No sé, tal vez el mejor. Siempre trato bien a mi hijo. ¿Cuánto yo he tratado mal a mi? Vente a la vez, ven. Bueno, eso no importa. ¿Cómo que no? Lo importante es que el día de hoy ha vuelto el bebé. Posiblemente vayan a pasar cosas raras. Porque recuerden, este bebé no es un bebé normal. Miren, lo ven así, todo calvo, todo pelón, así. Ok, pero antes, el sponsor del video. Wondershare Filmora. Anteriormente, en Filmora 11, el fotograma clave solo funcionaba para parámetros limitados. Como transformar posición, rotación, escala. Ahora se ha ampliado todos los parámetros en Filmora 12. Ahora puedes estirar el audio. Con la herramienta de extensión de audio impulsada por una IA. Puedes reprogramar el audio de manera inteligente para que coincida con la duración de tu video. Y también no es necesario cortar en línea recta o repetir la música nuevamente. Con Wondershare Filmora 12, eso queda en el pasado. Y por si fuera muy poco, también cuenta con soporte multiplataforma. Esto quiere decir que puedes editar tus videos en cualquier lugar. En tu cuarto, en el patio, arriba de tu casa. Cuando manejas... Bueno, no, esto no lo hagas porque... No, no lo hagas, simplemente no. Lo importante es que lo puedes hacer desde cualquier lugar a cualquier hora. Algo que es muy bueno es que Filmora cuenta con un servicio en la nube. Esto quiere decir que los videoclips también se pueden transferir desde la aplicación móvil Filmora al escritorio. Y así poder seguir editándolos desde tu computadora. Filmora también cuenta con un canal de YouTube, el cual los voy a invitar a que se suscriban. Ya que tiene un montón de tutoriales que posiblemente les va a servir. Sin nada más que decir, continuamos con el video. Vamos a jugar esto. Ayuda, me mudé de casa y ahora mi PC parece... Parece un Nokia. Entra al apartamento. Ok, tengo mucho tiempo sin visitar al niño y si no me recuerdo... Hola. ¡Ey, oh Dios! ¡Está temblando! Chicos, perdón, me mudé a Chile. He vuelto. Ya vine. ¿Qué pasa? Pero no deja de temblar. Vale, oye, está muy diferente a la última vez que vine a esta casa, ¿eh? O sea, aquí era donde estaba el bebé. Ya no está ahorita, ¿eh? Y se supone que tengo que seguir el gato. La última vez subí este ático, pero no continué. Porque me había quedado aquí. Así que después de tanto lo actualizaron ya por fin esto, ¿eh? Aquí está el gato negro. No me mires así porque me sonrojo. ¿Y si me sonrojo te iré? ¡Ah, no! ¿Qué pasa? ¡Ah, ayúdame, Doc Sean! ¡Ah, me chupan! ¡No! ¿El bebé tenía la cabeza grande o era mi imaginación? No sé dónde estoy. Vale, lo que tengo que hacer es seguir el gato y aquí veo sus huellas. ¡Ay, ronronea! Está temblando todo. No entiendo nada. Curiosidad. Sígueme lo más rápido que puedas por el portal. No dejes que él lo vea. El gato negro. Al parecer me acabo de meter en una habitación. ¿Qué hace el bebé ahí? ¡Ah, la madre! Está el bebé ahí pintado en la pared. Está chiquito. No puede ser. Dice, sigue el gato negro. Hola. Ah, mira, aquí está. Aquí va un libro. Bueno, tengo que buscar libros. Me voy a llevar un martillo y lo voy a guardar por si se lo quiero meter en la cabeza. Es broma, no le voy a hacer eso. ¡Ay, era un patito! Hay muchas cosas que tengo que agarrar. Me da ansiedad porque no sé qué carajo hacer. Ah, y era... Coloca los libros que faltan. Ah, tienen un número. Ya vi. Vale, falta otro. Ah, aquí está, mira. Listo, los libros. Ahí está. Gato negro, ¿me dejas pasar? Una habitación súper secreta abajo de una casa. Totalmente normal, ¿no? Me gusta, pero no me gusta porque no quiero que sea demasiado lore. Me gustaría más aventarlo por la ventana al bebé. No sé, cosas normales. ¡Ah! ¡Ah, yo le meto! Yo no sé qué hago, pero lo estoy metiendo. Oh, Dios, va a tronar. Oh, Dios. ¡Ah, su madre! Ok, soy una especie de túnel raro. Espero el juego no se convierta en puro puzzle. ¡Uy, piz gato! ¿Era necesario? Oh, Dios. Si me vuelves a hacer eso, te juro que te voy a dejar todo rapado pelón. Y te voy a dibujar unas cejas y te voy a decir... ¡Ja, ja, ja! ¡Irá lo que pendejo se ve! Oh, Dios. ¿Por qué todo se está destruyendo? Por favor, contexto. Alguien le está pegando una puerta. Hola, alguien ocupa ayuda acá. Ok, aquí está el gato. ¡Ah, aquí está el robot! Pon una pila nueva. ¡Chucha! La hueá ahí. ¿Para qué quiere esa cosa? A lo mejor puede que sea un robot de servicio sexual, ¿eh? ¿Qué decía? Pila estropeada. Bueno, andaba re fácil. No me gusta que hayan demasiadas cosas para agarrar. Decía que ocupaba una pila. Aquí está tu pila. Se la meto. ¡Oh, Dios! ¿Por qué? ¿Coger robot? ¿Qué? No. Oye, amigo, ¿estás bien? Tienes una cara muy preocupante, bro. Lleva el robot de arriba para repararlo. Ok, no te preocupes, amigo. Te vas a llamar el Pepe Tilín y te se ha hecho, ¿ok? Ok. Conecta, robot. Cargando. ¡Ale, estás vivo! ¿Qué quieres? ¿Un abrazo? Oye, amigo, ¿estás bien? Requiere cartucho de tinta. Encuentra tinta para... Newt se llama. No, se llama el Pepe Tilín y te se... Que si me llevo un martillo y se lo quebro en la cabeza. Ok. A ver, toma tu tinta, Tilín. ¡Ay, un corazón! ¡Qué bonito! ¡Oh, Dios! No tiene piernas. ¡Oh, Dios! ¡Madre! ¿Qué haces? Dios, no, chúpala. Yo no quiero eso. ¿Sabes qué? Te voy a meter al horno. A mí no me importa. Vete. Perdón. Es broma, es broma. Espera, vi un enchufe acá hace rato. ¡Estoy agarrando señal, carnal! Oh, mira. Aquí está la parte de abajo del robot. Conectate ahí. ¡Ah, su madre! Pero, pues, es que deja de explotar, bro. Espero que salga el bebé. No quiero cuidar un robot. Y ahora lo pongo aquí. Y ahora, amigo, cierra los ojos. ¡Te va a doler! Pero me va a doler más a mí que a ti. A la cuenta de tres, ¿ok? ¡Una, tres! ¡Oh, Dios! La sintió hasta adentro. Ah, pero mira, qué feliz. Le gustó. Oh, Dios. Y se escapó. Me quedé solo. Para eso te ayudo. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! ¡Se está acercándole! ¡Mírenlo! ¡Ahí está! ¡Quiero que vengas! ¡Te quiero! ¡Dame un zap en toda la pelona así! ¡Ay, no! ¡Me cerraron la puerta! ¡Ah, acá está! Ayuda, no iba a reparar el ascensor. Ok, bueno. Me voy a usar. ¡Uy! ¡Pues! ¡Bebé, deja de ser eso! ¡What! Oye, el juego se volvió de terror. No, por favor. Basta, bebé. Perdón. Sé que te he hecho muchas cosas, pero créeme, no fue con intenciones. Nunca te hice nada malo. ¡Bebé! ¡No! ¡Sal de ahí! Era ingeniero el robot, ¿eh? ¡Hala! Oye, pues sí arregló el elevador, ¿eh? Y ahora, pum, subir. Por favor, confío en ti, robot. Dime que no... No puede ser. ¡El bebé! ¿Y por qué tiene la cabeza gigante? ¿Qué le pasaba? El laboratorio es un jardín secreto, lejos de miradas indiscretas. Un asilo en carcosa, protegido con los labios. Ok, entramos. ¡A la madre! ¿Qué pedo con esta foto? Miren cuando... ¡Eh, eh! ¿Suyo esa foto cambió? Miren. ¡Sí cambia! Hagamos como que no vemos. Así, uy, no ve nada, ¿no? Así, uy. Bueno. ¡A la madre! Sigo el robot, ¿no? ¡Ojo! ¡Nice! Echa un vistazo alrededor, dice. Vale, aquí necesita llave. ¡Ahí está el gato! ¡El gato! Ahí está la llave, miren. Y acá hay un cuadro. Le echa agua. Agua más rojo. Da morado al bebé. ¿What? Voy a hacer al bebé. ¿Sexo? Le echo de esos dos. Ok, y hace lo morado. ¡Hice algo! ¡Carajo! Era el bebé. ¡Hi! ¡No! ¿Qué le pasa? Hola, papu. ¿Cómo estás? ¡Oh, Dios! Creo que así no estabas la última vez. ¿Qué te pasó? ¿Quién te dio de comer, hermano? Tu cabeza creo que está un poco más grande, ¿no? Tanto tiempo ha pasado. Creo que ahora está creciendo. ¡Te extrañé! ¡Te extrañé! ¡Pum! ¡Sí! Extrañaba esto. Oye, robot. Cometelo. Pon al bebé en Newt. ¡Oh! ¡Hala! Se le puede subir. Mira. Dale, Newt. ¡A su madre! Oye, bro. No lo avientes. Espera. ¿Qué pasa? Si pongo el bebé y le doy vuelta esto. ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¿Qué hice? Bro, amigo. Robot, ¿qué has hecho? Fuiste tú, ¿verdad? Fuiste... Tú también mereces el mismo destino. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Perdón! No es cierto. Era broma. Vale, la manivela. Él había visto que ocupaba una manivela aquí, ¿no? Y si mando a Newt. A ver. No, creo que el... Creo que el robot no es, ¿eh? Creo que tengo que darle el imán. Y ahora ven. O sea, que se haga imán. Chupe la llave y me la traiga, ¿no? Ajá. Que agarre la llave. ¡Ah, God! ¡Bien hecho! Mira, hoy me caes bien, la verdad. ¡Eh! Caja de juguetes. Pistola de dardo se llama. ¡Oh! Sí, una pistola. ¿Por qué me miras con esa cara? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! Extrañaba eso. ¡Ay, Dios! ¡Perdón! ¡No! ¡Año, no! ¡Uy! ¡Ja, ja, pobrecito! Algo me marcó que quería, ¿eh? Ah, la llave, claro. Ah, ya, ya lo hice. ¡No! Busca el código de la puerta, me dice. ¿Y yo qué carajo sé cuál es? ¡No es tu culpa! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, su madre le avienta libros! ¡Ey! ¡Me acabo de aventar un libro! ¿Ah, sí? ¡Hijo de... Te quedas ahí. ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? Un horno. ¡Oh, sí! Oye, niño, ¿quieres ver un truco? ¡Puta! Está arriba. Bueno, tengo que ir igual ahí. ¡Ah! ¡Con más razón! Me acabas de aventar un maldito libro. A ver si te gusta eso. ¡Oh, su madre! Bueno, te quedas ahí, ¿vale? Lo mejor de todo es que al bebé le siguen cantando a pesar de todo. ¡Mira una hielera! Ok, trabamos a una habitación rara. ¿Cuál está abierta el techo? Y hay máscaras. ¡Uy! Que me sigue con la mirada esto. Acabo de ver. ¡Uh! Es una cámara esto. Cámara extraña. Sin carrete. ¡Ah! Mira cómo baila. ¡Ay! Le gusta. Que a mí me gusta la Pepsi. Fotos del bebé y del robot. ¡Ah! Tenía que tomarle foto. ¿Qué haces aquí? Parece muerto. Tal vez haya una forma de restaurarlo. ¡Ah! Amigo, ya entendí. Vale, 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 vale. Le tomo foto, ¿no? Vale, God. Y ahora en teoría... Ahí está, God. ¡Ah! ¡El robot estaba ahí! ¡Ah! Mira. Creo que esto... Ah, mira. Ya está sentado aquí todo guatón. ¡Ah! Ok, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a agregar la cabezota al bebé de nuevo. Es que... ¡Ah, la mierda! A ver, un momento. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, la co... Ahora, ¿qué tenía que hacer? Verde y rojo, ¿no? Verde y rojo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Te voy a dar. Toma. ¡Ah, la madre! Oye, bro. ¡No! Se hizo chino, japonés. Amigo, ¿qué le pasa? Le picaron mil alvejas y lo dejaron así. Dios, está gordísimo. ¿Qué hago con el bebé cuando esté pesado? ¡Ah! Ya me acordé. Ven acá. ¡Llévenselo, llévenselo! Tiene cara de chinito. ¡A su madre se le sale en la cabeza! ¡Bien, God! ¡Ah, la madre! Mira dónde estamos. Oye, mejoraron el juego un montón a diferencia de la última vez, ¿eh? ¡Ah, la madre! Y cañones aquí de cosas. Puedo ponerle algo aquí. A su madre, ahí arriba algo ya, ¿eh? ¡Las patitas! ¿Cómo le salen, hermano? La cabezota y las patitas. Busca la flor. Esta. ¡Ah, su madre! ¡Ojo! Para el bebé, dice. ¡Te paré! Ya sé qué hacerle. Cargar callón. ¡Y adiós, hijo de perra! ¡No vuelvas! ¡Ah, la madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, pobrecito! Lo aventé por afuera. Ahora sí, puedes hacer tu trabajo, ¿no? ¿Me entregas la bola, por favor? Ok, me llevo esto y nos vamos. Vale, no sé qué más hacer, ¿vale? Esto es el... ¡Oh! ¡No! ¡Se enojó! ¡Perdón! ¡No lo quería hacer! ¡No! ¡Me durmió! ¡Se enojó! Los mundos chocan. Su llegada es inevitable. Debo empezar los preparativos. El doctor. ¡El doctor! Hacia dolores. No, ahora se fue todo el carajo. No hay nada. Ya no está nada bonito. ¿Qué pasó, Tilín? Hay unos tentáculos aquí que... Me los voy a meter por la calle. ¡Venga, what the fuck! Vale, aquí está el rector. No. Desapareció. Ahí está acá. ¡Uy! ¡La concha de tu madre! ¡Oh, Dios! Déjalo, pobrecito. Ok, lo meto acá. Y ahora tengo todos. Prepara la poción. Morado más... ¿Qué puede ser? Lo voy a hacer con rojo. Vamos a ver, lo voy a hacer con rojo. ¡Ojo! Se hizo naranja ahora. Preparar. Y se hizo uno nuevo. Uno de unas estrellas. A ver, toma. ¿Y esto qué hace? Oye. Oye, ¿estás bien? ¡Amigo! ¡Oye! ¡Dejaré las vueltas! ¿Qué le pasa? Vale, no sé si eso era realmente lo que tenía que hacer. Morado y azul. Dorado. ¡Ojo! ¡A la madre! Ahora se hizo oro aquí, ¿eh? Ok, y se lo damos. Oye, ¿estás bien? Amigo. Estabiliza la giroesfera. Encuentra la forma de subir. A ver, lo voy a hacer con la poción esta, ¿no? Hace la ala dorada. No sé, no me cuadra. ¡Ah! ¡Sí es cierto! Se prendió fuego hace rato. Es verdad. Oye, niño, te estás quemando. Bueno, no importa. Fuera. ¿Hola? ¿Por qué se escucha música rara? Volví a la habitación de antes. ¡Uy, puta madre! ¿Por qué me miras así? ¡Oh, Dios! Chicos, me está golpeando. ¡Basta! ¡Ah! No me mires así. No me mires con cara de dos puntos U. Tengo que agarrar algo. El chupete en caso de emergencia. ¿Dónde estaba eso? Acá, ¿no? ¡Uy, puta madre! ¡Niño! ¡Oh, Dios! ¡Me cagué! ¡Hijo de perro! ¡Te voy a... ¡Te voy a aventar! ¡Te voy a doxear! ¡Te voy a... ¡Hijo de...! ¡Toma, toma! ¡Deja de...! ¡Mete todo en toda la boca ahí! ¡Me cagué! Eso sí, duerme. Ok, apago eso. Ahí quedó. Por fin. Ya se estabilizó. Bebé, deja de volar en T-Pause, por favor. ¡Ay, no puede ser! Niño. Bueno, acaba de salir eso. Y creo que esa bola la necesito para meterla ahí, ¿eh? ¡Ay, no puede ser! Sabía que no iba a ser fácil. Es de verdad. ¡No! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Chicos! ¡No! ¡El bebé! ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Tapa! Ok, bien. ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡No puedo, chicas! ¡Me escapo! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! Escapa con Newt. No, tengo que ir por aquí. Ok. ¡El núcleo! No es seguro recogerlo. Busca las piezas que faltan en el jardín. Agarro este de acá. Se lo pongo aquí, ¿no? Y falta el otro. ¡A la madre! ¡Los rayos! ¿Ustedes escucharon el rempálago? Acá está el otro. Listo. Tengo los dos. Ya basta, por favor. ¡Oh, Dios, chicos! ¡Corre! ¡No puedo correr! ¡Dáselo a Newt, dice! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué no se lo di? ¡Puta madre! ¡Perdón, Newt! Ok, te lo doy, te lo doy. ¡Toma! ¡Llévatelo, hijo de ti! ¡Corre, Tilín! ¡No! ¡Ah! ¡Me verá! ¡Me va a meter toda la... ¿Por dónde escapo acá? ¡Tilín! ¡Oh! ¡Uy, se alcancé! ¿Dónde está mi amigo fiel? Inserta el núcleo. Vale, esto lo vi que lo tenía que poner allá arriba. ¡El robot! ¡No! ¡Cierre la puerta! ¡Bien hecho! ¡Aguanta! ¡Es demasiado grande! ¿Cómo que demasiado grande? ¿Yo qué culpa tengo de tenerla demasiado grande? ¿El núcleo en el centro? ¡Ah, en el centro! ¡Ah! ¡Tilín! ¡Pepe, aguanta! ¡Estaba míralo como un campeón ahí aguantándola toda! ¡No, Pepe! ¡Pepe, Tilín, etc! ¡Insano, no! ¡Amigo! ¡Oh, Dios! ¡Chicos, me doxé! ¡No! ¡Pepe, Tilín, etc! ¡No! ¡Niud se ha ido! ¡No! ¡Pepe, Tilín, etc! ¡Potaxio! Y luego encima me dejas una imagen de un corazón roto. ¡No! ¡No quiero! ¡Responde, por favor! ¡Niud! ¡Responde, carajo! ¡Mátame a mí! ¡Recuperen a él! ¡No me importa un carajo todo! ¡Yo quiero a mi Nude! ¡No! ¡Su bracito! ¡Se le rompió el bracito! ¡No! ¡Oh, miren sus ojitos! ¡Todavía tenía ese brillo tan hermoso! ¡Perdón, amigo! ¡Te voy a tener que dejar! ¡Descansa y sueña bonito! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Lo pongo aquí! ¡Todo por tu culpa! ¡Te voy a vengar! ¡Hijo de perra! ¡What! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Hala! ¿Quién es? ¿What? ¿Por qué lo has traído? ¡Ujo! ¡Ah! ¿Quién era él? Es la primera vez que veo a otro humano en el juego Gracias por jugar Este no es el final ¡A la madre! ¡Se acabó! ¡Nah! 10 de 10 Tremendo Definitivamente Es cine Definitivamente es cine Bueno, gente Espero realmente les haya gustado No olviden que todo esto lo estoy grabando Ahorita mismo en Twitch Así que vénganme a acompañar acá Los voy a esperar con los brazos abiertos Donde les doy Beso en la frente gratis Por si tu novia o tus padres no lo han hecho Beso en toda la frente Así que nada, chicos Recuerden que hay acá a Twitch Donde estoy grabando todo eso Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau, chau!